El poeta grita, caminando no hay camino Se hace camino al andar, golpe a golpe y verso a verso Murió el poeta lejos del hogar, me cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar, caminando no hay camino Se hace camino al andar, golpe a golpe y verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar, caminando no hay camino Se hace camino al andar, golpe a golpe y verso a verso Y golpe a golpe, verso a verso y golpe a golpe Verso a verso Jesús